Hacer contacto con nuestro primer invitado de hoy que se llama Rigoberto Rivas y que se encuentra en Italia. Buenas tardes, Rigo Rivas. Deben ser en Italia a las 6 de la tarde con 12 minutos. Adelante. No lo escuchamos. Tienes que darle... Son las 7 de la tarde acá. ¿Las 7? De la tarde. Las 7 y 12. O sea que en este momento... Claro, claro. Son 8 horas más, correcto. Sí, 8 horas más. Las 19 y 12. ¿En qué ciudad estás, Rigo? ¿Cómo? ¿En qué ciudad estás? No escucho. ¿En qué ciudad estás en Italia? Estoy en Reggio Calabria. En Reggio Calabria. Bonito ahí, ¿no? Sí, sí. Es todo más... Es como Roatán. Ajá, bueno. ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel? Se siente en casa. Es como estar en Roatán, sí. Me siento en casa acá, me siento en casa, ¿no? Porque vos tenés de origen... Sos así como isleño, ¿no? Sí. ¿Tu mamá? Sí. ¿De dónde es tu mamá? Mi mamá. Mi mamá es de Balfate, de Colón. Ah, pues sí, del agua, del mar. Aquí fíjate que no nos dejan... Aquí en Honduras no nos dejan ir al mar. No se puede ahorita, no se puede. Sí. ¿Y ahí en Reggio Calabria los dejan? Sí, sí. Acá ya estamos. El COVID, acá en Reggio Calabria, cero. Cero. Qué bien. Y estamos hablando de Italia, ¿no? Un país bien afectado. Rigo, te saludo a Orlando Ponce. Te quería preguntar cómo ha sido la temporada, cómo la has pasado, cómo ha sido tu experiencia en la temporada de la Serie C. No, muy bien, muy bien. Gracias a Dios pudimos subir a segunda y ya iniciamos la pretemporada hace una semana. Y bien, bien, gracias a Dios, contento de seguir aquí. Su contrato, Rigo, usted sigue siendo jugador del Inter, su ficha. El contrato con Regina, ¿hasta cuándo lo tiene? Hasta el próximo junio. Ahí es donde jugó Rambo, en la Regina, ¿dónde estás tú? Sí, sí, acá. Y lo conocen mucho. ¿Qué te dicen de Rambo cuando decís que sos hondureño? No, me hablan bien, que era jugadorazo. No se ríen, ¿por qué te reís? ¿Qué te dicen? No, porque me hablan bien. Le hablan bien. Rigo, ¿cuántos partidos jugaste? ¿Cuántos goles marcaste? ¿Cuántas asistencias? ¿Cómo estuvo tu estadística? El año pasado yo llegué a septiembre acá, después del partido contra Chile. ¿Tu mamá es de... Ajá, después del partido contra Chile llegaste a la Regina. Sí, ya te habían pasado cuatro o cinco partidos de campeonato. Y jugué 16 partidos, metí dos goles y cuatro asistencias. ¿Qué posición te está utilizando el entrenador acá? Porque cuando te hemos visto en la selección, te hemos visto como un volante jugando por la banda, volante ofensivo. ¿Qué posición es la que te usan ahí en el Regina, Rigo? Nada, acá juego a un centro campo a tres. Ah, volante. Y hace poco comentaba sobre, Rigo, sobre lo del Inter, la opción del Inter. ¿Tú crees que tienes opciones de regresar en algún momento al Inter o seguís un laboratorio por parte de este equipo para ver si más adelante caes en la primera división del fútbol de Italia? No, la verdad que yo pienso en hacer bien este año, hacer bien las cosas y todo llega solo. Está la posibilidad que pueda regresar el Inter o que me queda acá. Yo lo que pienso es hacer bien las cosas en el campo y después lo demás viene solo. ¿Vos te fuiste a los 12 años de Honduras? ¿Tu padre? ¿Cuál es la historia de tu padre que conoció a tu madre de Balfate y te fuiste a Italia muy joven, muy niño? Sí, sí, a los 12 años. Bueno, mi papá, él ya no está vivo él. ¿Cómo? El papá no está vivo, ya falleció. ¿Murió? Ya falleció mi papá. Y mi mamá, de pequeño siempre nos ha sacado adelante y después ella se vino para Italia. ¿Y en qué trabaja? ¿De qué trabaja tu mami? ¿De qué trabaja tu mami ahí en Italia? No, ahora no trabaja. ¿Ahora la mantiene Rigo? Antes ella trabajaba, como le dicen acá, doméstica, le dicen más o menos en italiano, no sé cómo se dice en español. Así igual. Has ascendido a la segunda división, Rigo. Ascendiste con el equipo por lo que pasó en Italia, solo quedó activa la Serie A y también la B del fútbol italiano y has logrado ascender. ¿Y cuándo van a iniciar los trabajos? ¿Dónde los van a hacer? ¿Cómo va a hacer con este tema de... Aunque tal le está saliendo de todo este confinamiento. Sí, pienso que el campeonato va a iniciar en septiembre, como el 20 de septiembre. Ahorita la Serie B va a terminar en pocos días y ellos van a tener tipo 20 días de descanso y se les comienza. ¿Vos naciste en Balfate o dónde naciste aquí en Honduras? Yo nací en Roatán. ¿Naciste en Roatán? Por eso te digo que estás con nosotros. Desde casa, sí. ¿O sea que tu papá era isleño? Y ahí crecí. ¿Pero tu papá era de las islas? No, mi papá era de Roatán. Por eso, de Roatán, Roatán Islas. Sí, es que así le dicen los... Y cuéntanos, Rigo, cómo fue esa llegada a Italia y cómo terminaste en el Inter. O sea, porque el Inter es uno de los equipos grandes de Europa y hay que aclarar que la ficha sigue siendo del Inter. Pero, ¿cómo conocieron su fútbol? ¿Cómo finalmente llega a este equipo del Inter, Rigo? Bueno, yo empecé a jugar en un equipo más pequeño. Cada año iba saliendo de división, división, división. De ahí cuando llegué a jugar a tercera, al Prato, que es cerca de Florencia. Entonces ahí, y fue una temporada después, firmé con un agente que me miró jugando y me quiso firmar. Y después, segundo año, jugué ahí en el segundo equipo y él me dijo que lo habían llamado los del Inter y que le había preguntado por mí, que me habían mirado, algunos observadores me habían visto y que les había gustado. Y después, seguí jugando toda la temporada, seguí jugando y al final de temporada me llevaron a hacer un torneo. Después de la temporada y firmé con ellos. ¿Cómo es tu relación con la plantilla del primer equipo del Inter, con el técnico Antonio Conte? ¿Con qué jugadores te encontraste, coincidiste del Inter? Contanos un poco. No, del Inter conozco a todos. El año pasado, este año no estuve, el año pasado hice con ellos 15 días de entrenamiento, estaba Conte, estaba recién llegado Lukaku, estaba, conozco a todos los del Inter. ¿Tienes contacto con ellos a través de mensajes o llamadas o algo por el estilo? No, el único que tengo contacto es con Skrini. A nivel, bueno, el técnico de la selección de Honduras, Fabián Coito, ha mencionado de que mantiene reuniones con jugadores de la Sub-23. Rigo está en edad todavía para integrar esa selección. ¿Ha sido parte, has participado de estas reuniones con el técnico de la selección, Rigo? Sí, sí, siempre hay reuniones. Cada una vez a la semana hay reuniones. Y para tener contacto, hablamos de cosas de fútbol, que no pueden mejorar el grupo, cosas así. Y se habla del regreso con la selección olímpica, que va a buscar un cupo, incluso van a ser jugadores menores de 24 años, ya se definió, y tú estás en esa selección. Y me gustaría conocer, porque puede haber una coincidencia de fechas con las dos selecciones. ¿Te gustaría el reto de la selección olímpica o te quedas con la mayor? No, obvio. Yo quiero ir a jugar las olímpicas. No queremos clasificar. Eso es lo que queremos. Pero también jugar en la mayor es lo máximo. Pero, decía el profe, yo estoy a disposición. Tenés 22 años, ¿qué fecha naciste? 31 de julio. El 31 cumplo 22. Uy, estás de cumpleaños ahorita, el jueves, el viernes. El viernes. ¿Cómo es celebración ahí? 31 de julio de 1900... 98. 98. Uy, chica. Nació el año en el Mundial de Francia. Sí, acababa de terminar el Mundial de Francia cuando nació en Roatán, Rigo Rivas. Sí, en Roatán, sí. Oíme, ubiquemos la región de Reggio Calabria. Exactamente, ¿dónde estás viviendo? Es en el sur de Italia, propio en lo último. ¿Y ahí? Cerca de la bota. Sí, estamos propio en lo último, propio. Justo por... Por el mundo estamos acá. No, hombre, por el zapato, digamos. Parece un zapato en el mapa. Sí, sí, propio en la punta. ¿Y con quién vivís, Rigo? ¿Vivís con tu mamá o con quiénes? No, yo vivo solo. Mi mamá, ellos viven en Florencia, con mi hermana. En Florencia. Ah, pues, te tengo una pregunta para tu mamá. Y es la respuesta a la pregunta que hicimos hoy, fíjate. Fíjate que hoy preguntamos, siempre hacemos trivias. Y hoy preguntábamos cuál fue el primer equipo italiano en jugar la final de la UEFA Champions League o de la Copa, o de cualquier Copa Europea. ¿Le doy la respuesta? A ver, Ponce. La Fiorentina. Correcto. ¿Cuánto me va a dar? No sé, la mamá de Riva es la que vive en Florencia. Esa fue, miren. La Fiorentina. El primer equipo italiano que jugó la final de un campeonato fue la Fiorentina. 30 de mayo de 1957 en Madrid. Real Madrid 2, Fiorentina 0. O goles de Alfredo Di Stéfano y Francisco Gento. Ahí sí que te dejé colgado con esos nombres, ¿verdad, Rigo? Sí, ahí sí. Oíme, Florencia es una ciudad bellísima para la ciudad de los artistas. Del arte. Del arte y de la joya. Hay unas joyerías espectaculares. Ahí Ponce se traería cualquier cantidad de cadenas. No, yo creo que no. No caben las joyas. La tierra de Batistuta, diría. Sí, Batistuta. Donde brío tanto tiempo. El equipo violeta, la Fiorentina. Has pasado por, bueno, me imagino que sí, a ver a tu madre. ¿Y tu madre vive con quiénes ahí? ¿Con otros hermanos? Sí, con mis hermanas. Hermanas. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo tres. ¿Mayores o menores? Tengo dos mayores y una más menor. Y ahí en tu casa vos hablas en italiano, me imagino, porque ya el italiano lo dominás desde los 12 años. Sí, se habla italiano y español. ¿Y quién habla español en tu casa si vos vivís solo? Ah, no, aquí en mi casa, aquí no hablo con nadie porque vivo solo. Con mi compañera hablo italiano. ¿Y con tu mamá en italiano o en español? ¿Cómo? ¿Con tu mamá en qué hablan? Mi mamá en español. ¿Y tu mamá hace comida hondureña? ¿A cuánto te queda Florencia? ¿Podés ir en carro? No, sí puedo ir, pero está muy lejos, pero cuando voy agarro el avión, porque en el avión estoy 50 minutos, en tren estoy 8 horas, en carro, uff, no estoy unas 15 horas. Ya, y cuando vas a la casa de tu mami, ¿te prepara comida catracha? ¿Te hace baleadas o...? Sí, cuando voy a allá, mi mamá me hace de... Apenas llego, me dice, ¿qué querés, qué querés? Yo le digo, mamá, no quiero nada, porque si voy a allá me engordo, entonces le digo, tengo que estar bien, le digo, tengo que estar bien. Y ella, como mamá, siempre me está ayudando, dando. ¿Qué hace? Me imagino que hace sopa de caracol con... ¿Ah? Sí, hace sopa, hace de todo. Conversé con Albert Ellis hace algunos días y me contaba que eres de las personas con las que mejor se lleva cuando están integrando la selección, que la pasan bien. Y mencionaba, Ellis, de que eres de los que más le gustaba bailar, divertido, para los que no te conocen mucho, ¿verdad? Pero sí me llamó la atención lo que me decía Ellis, Rigo, porque siempre da esa impresión así de seriedad y todo, pero me cuentan que ahí con la selección la pasa bien. No, sí, hay un lindo grupo y en ese momento que estamos libres, ahí hay que meternos un poquito de alegría al grupo. ¿Y qué le dice a Ellis, que se vaya para Europa? ¿Le dice a Albert que lo está esperando en Europa? Sí, sí, ya le dije, ya le dije. Quieren coincidir ahí. Rigo, contanos un poco la metodología de trabajo. Tú no jugaste jaque en Honduras, en Italia, ¿cómo se trabaja en los equipos, en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, para que el jugador vaya evolucionando? Bueno, en lo físico, aquí en Italia se trabaja tanto, tantísimo. Se corre y tácticamente. Los entrenamientos a veces uno se aburre, pero son así. Sí, corre, táctica, 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 táctica. Casi nunca se ha ido en partiditos como en Honduras, tal vez acá es más así, los entrenamientos son diferentes. Más táctico. ¿Y te comunicás con David Suazo, el futbolista hondureño más famoso que ha estado en Italia? No, nunca he tenido contacto con él. Y perteneces al Inter, qué cosa. Bueno, con Coito sí, platica toda la semana, nos dijo, ¿cómo vas a celebrar tu cumpleaños el viernes? ¿Cómo voy a? ¿Celebrar los 22 años que cumplís el viernes? Ah, en la pretemporada, corriendo, lo voy a celebrar. No, pero termina el entrenamiento, ¿no entrenas de noche o sí? No, porque estamos todos en el centro del equipo, el centro esportivo, estamos todos ahí, y no podemos salir. Ah, ¿porque tienen partido o por qué? No, porque estamos en la pretemporada. Ah, ok. ¿Y hoy por qué estás en tu casa? Hoy estoy en la casa porque tenía libre solo hoy. ¿Y cuál es tu equipo aquí en Honduras? ¿Hay algún equipo favorito para ti? El Inter, el Inter. No, hombre, el Inter no juega en Honduras, pero en la Liga Nacional. Olimpia, Motagua, Real Madrid. Ah, ¿de la Liga Nacional? Sí. La Liga Nacional, el Olimpia. ¿Sí? ¿Olimpista? Sos olimpista, te gusta el Olimpia. ¿Te gustaría jugar en el Olimpia? De pequeño me gustaba el Olimpia y el Victoria. Esos son los dos equipos que me gustaban. ¿Vos crees que la Juventus gana hoy su partido y se corona campeón o no? Sí, seguro. Pero eso friega el Inter, viejo. ¿A vos te conviene que la Juve pierda? No, sí, pero es difícil que la Juve estos partidos lo gana. No la dejes escapar. Aunque sea del Inter, ¿no socas por el rival de la Juve? No, obvio, obvio que sí. Yo estoy esperando que la Juve pierda de nuevo. Ah, bueno. Ahí en Regina juega un argentino, Germán Dennis, que es de los que ha tenido una amplia trayectoria. Y comentaron bastante el ascenso de Regina en Argentina por lo de este jugador. ¿Qué te parece jugar con este futbolista que ha tenido tan buen recorrido en el calcio italiano? Es un jugadorazo. Es un crack. Ya está de edad, tiene ya casi 39 años, pero es increíble. Jugadorazo. ¿39 años? Germán Dennis, sí, un jugador de un largo recorrido. ¿Puede ser tu papá? Internacional. Ah, sí. ¿Y cómo son las canchas ahí? Contanos los canchas, los... Tercera división, porque la gente a veces piensa, uh, la Tercera división de Italia. Y además alguna gente piensa, cuando vos jugás en Tercera división, no te va a convocar el técnico, porque estás en Tercera división. ¿Te entienden de ventaja en eso? No. Acá... En Tercera no todos tienen un campo lindo, no todos tienen un buen estadio, pero la Argentina siempre tiene un centro deportivo muy lindo. Tiene cuatro campos de entrenamiento, tiene un lindo estadio y también... Oíme, ¿y se pueden ver videos ahí en el centro deportivo, por ejemplo, de los goles que metió de tiro libre Rambo? ¿Y otros jugadores? Sí, se pueden ver en el centro deportivo. Sí, ¿tienen eso ellos ahí? ¿Una videoteca donde puedas ver los grandes momentos? Hay un bar ahí donde hay... Le ponen ejemplo los partidos ahí, pero... Nunca han mirado si partidos viejos o no, sino que ponen un mar de la actualidad. Y me imagino que el entrenador también les enseña las cosas nuevas que van apareciendo en el fútbol, ¿no? ¿Habrá alguna parte del entrenamiento que es en físico con videos? ¿Cómo que no escuché? ¿Habrá alguna parte, algún día de entrenamientos que el entrenador les muestra videos de nuevas jugadas, de nuevas tácticas? No, ahorita no, ahorita no. Nos muestra videos cuando... Una semana antes de jugar así contra un equipo, nos muestra videos de los defensores, de los campistas, de los delanteros, así. Depende el puesto de cada quien. Ok. Bueno, pues te agradecemos mucho, Rigo. Si le querés decir algo más a la gente, porque vos te fuiste la última vez que estuviste en Honduras fue en noviembre, ¿no? Sí, la última vez que estuve fue en noviembre del año pasado. ¿Y tu debut con la selección nacional fue contra Chile? El último. No. ¿Tú la primera vez que vestiste la camisa nacional? No. No, fue contra Paraguay. En Paraguay, correcto. Sí, sí. Que empataron uno por uno. Sí, contra Paraguay. ¿Recordás aquel momento? ¿Qué sentiste? Voy a debutar con la selección nacional y de visita contra la selección paraguaya, que es una selección importante del mundo. No, estaba emocionado. Estaba feliz, pero siempre tranquilo, porque era un partido importante. Entonces, era el debut y tenía que estar tranquilo, pero sí estaba feliz. ¿Tenés familiares aquí en Roatán o en Balfate con los que te comunicas? En Balfate tengo tías, tengo mi abuela, tengo mi primo. En Roatán también tengo mi abuela, mi primo. Tengo bastantes tías. Bueno, despediste con un cariñito para ellos, para tus familiares en italiano. Ah, a ver qué les decís en italiano. Chao, primo, chao, no sé. Chao, un beso, que te vaya bien, dijiste. Los quiero mucho. Chao, un beso, los quiero mucho, sí. Los quiero más. Yo puedo hablar italiano, salvatorio. Yo puedo dire certa parola. Ah, de la parola. Chao, chao. La parola, chao, chao. Chao, chao, Garrido Rivas. Nos contactamos con él en vivo hoy en Mesa Redonda desde La Regina, desde Regina, desde la región de Recho Calabria.